Hola que tal a todos, yo soy José Flores y en esta ocasión voy a darles una introducción a lo que son los DNS ya que voy a explicar más adelante cada uno de los tipos de registro de DNS que hay aquí hay algo un poco complicado en algunos temas, nada más hay que saberlo diferenciar después es lo mismo, ahorita les voy a explicar por qué, es lo mismo para declarar los DNS o la administración de los DNS que cuando usamos servidores DNS, ¿por qué? porque esos ya están administrados es el mismo concepto, son diferentes funciones lo único que cambia es precisamente cómo los vamos a administrar o quién los va a administrar por nosotros y cómo los vamos a manejar hacia el exterior, ¿por qué? porque un servidor de nombres de dominio aquí de hecho pues les busqué en la Wikipedia que es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP como internet o una red privada, esto es algo muy técnico ahorita lo vamos a ver en otros diccionarios cómo vienen, aquí técnicamente dice que son de la familia de protocolos de internet que bueno, podemos ver un chorro de protocolos qué funciona hace pues la resolución de nombres de dominio y qué puertos se utilizan ahorita vamos a ver en la práctica cómo funciona esto la capa de aplicación de la capa OSI que funciona en la de transporte y de red, cómo funcionan y cuál es la aplicación que en este caso es DNS ahora, estos DNS ¿qué son? para los que no conocen pues es un traductor de nombres de dominio ¿cómo que un traductor? bueno, nosotros para buscar wikipedia.org antes se hacía a través de la dirección IP IPv4 en este caso nosotros tenemos que buscar en nuestro navegador o en consola la dirección IP a la que deseábamos consultar en consola porque antes el correo electrónico pues funcionaba de esa manera no necesitábamos conectar a un servidor y como no había este tipo de vamos a ponerlo estándar no había este estándar para que yo nombrara por ejemplo a google.com que bueno no existía en los ochentas ni en los setentas para nombrar una página yo la buscaba por la dirección IP entonces, o bueno cierta información a través de la dirección IP los bancos en Estados Unidos la telefonía y todo eso se buscaba por direcciones IP era algo muy técnico que la gente no entendía y que obviamente pues no se le daba porque era muy difícil después entró esta parte ahí dice en 1983 para ya decir sabes que pues hay que traducir o hay que poner un nombre ya sea el nombre de mi empresa por ejemplo Coca-Cola no sé que se llame Coca-Cola.com y eso va a apuntar a un servidor donde las personas puedan ver donde comprar por ejemplo Coca-Cola o información de la empresa Coca-Cola etcétera pero que traduzca en lugar de yo poner una dirección IP que es muy difícil de recordar o sea recordar números recordar estos octetos estos cuatro octetos como viene formada una dirección IP en IPv4 claro en IPv6 es muy diferente en lugar de que estén buscando eso pues que nos encuentren por una dirección que se asocie con el nombre de nuestra empresa mi nombre personal el nombre de algo que yo vendo para que existe esa relación inclusive aquí Amazon Web Service pues provee de un concepto más rápido dice que es el sistema que traduce los nombres de dominio aptos para lectura humana inclusive en muchos manuales yo antiguos que veía de la biblioteca del instituto si venía así este para una vista humana o una traducción humana y aquí dice por ejemplo amazon.com a direcciones IP aptas para la lectura por parte de máquinas por ejemplo y ya da una dirección IP obviamente a lo mejor esa no pertenece a Amazon puede ser una dirección X que exista o no exista ya te da conceptos donde precisamente bueno también mencionan sus servicios de Amazon para que tú los consultes obviamente o que veas que existen estos pero bueno dice que pues traduce es lo mismo de arriba pero un poco más técnico con conceptos básicos y este inclusive dice que aquí existe Amazon Road 53 ¿por qué el 53? porque como lo vimos en Wikipedia navega a través de ese puerto en UDP entonces aquí viene aquí viene tanto en TCP como en UDP lo más común es que se maneje a través de UDP y bueno tipos de servicio ya aquí te dice de los DNS de los recorrentes y todo eso Cloudflare también tiene su propio aquí centro de aprendizaje y te dice prácticamente lo mismo que Amazon obviamente aquí ya le pone la dirección IPv6 porque ya les dije que está bien difícil como para saber o investigar ese número ponerlo aquí en mi barra de navegación y pues entrar a ello entonces el DNS precisamente traduce esos nombres hoy en día pues es muy útil porque así con estos DNS mi página puede tener un certificado una API puede tener un certificado precisamente por lo que vamos a ver más adelante les voy a mostrar más adelante cómo funciona esto y podemos tener muchas opciones inclusive subdominios por ejemplo mi página es google.com pero mi página de videos de google es videos.google.com que de hecho si existe es algo así obviamente no se llama youtube.google.com por ejemplo páginas móviles que se pusieron de moda yo creo que como en 2011 2013 con la moda del de las aplicaciones móviles y todo eso muchas empezaron a llamar m.google.com bueno no sé si google se llamaba así pero es un ejemplo facebook de hecho se llama así m.facebook.com y de hecho porque yo lo utilizo en navegador móvil y muchas empresas ya ahorita se desapareció ya mejor este cambiaron ese ese concepto pero por si querías entrar a una página obviamente ese subdominio iba a una dirección IP pública para consultar ese servidor entonces así es como funciona aquí te dan más este conceptos de que hay cuatro servidores DNS implicados un recursor de DNS que es un bibliotecario al que se le pide la búsqueda de ese libro es decir nosotros consultamos a google y el servicio DNS como lo vimos hace rato ya sea google DNS o los root name server nos van a decir sabes que yo lo tengo yo te lo yo te voy a entregar la dirección más corta para llegar a ese camino servidores de raíz de nombres de raíz es el primer paso para traducir y solucionar nombres de servidores elegibles en direcciones IP está el servidor de nombres TDL es decir yo por ejemplo le pongo José Flores y el .com o bueno lo que sigue después del .com se le llama TDL si es un dominio de nivel superior estos son como son prácticamente públicos los tienes que comprar ¿en qué empresa? pues ya les dije en el video anterior venía el ICAN que es un consorcio que a través de las empresas como Aki Godaddy HostGator que son registrar pues bueno hacen levantar ese tipo de nombres el servicio de nombres autoritativo se puede interpretar como un diccionario en una estantería de libros es el que puede consultar la definición de nombre específico el nombre de servidores autoritativo es la última parada de consulta del servidor de nombres esto prácticamente es un servidor que tú tengas propiamente si no me equivoco que tú tengas y que administres entonces si tú tienes no sé un cPanel por ejemplo ahí puedes ir agregando tus DNS obviamente hay que hacer un arreglo muy técnico para que tú o te hagas cargo en tu propia empresa de tu propio servidor de DNS para que haga la consulta entonces tú lo puedes tener así o yo por ejemplo que tengo mi PFSense yo consulto desde mis equipos una página y PFSense me la resuelve en su base de datos va a decir para la otra ah pues yo ya la tengo registrada y te la voy a entregar porque paso por esta por esta por esta ruta entonces es muy práctico de esa manera ahora vamos a verlo aquí en terminal por ejemplo yo puedo utilizar nsloco y puedo decirle a ver buscame yahoo.com y te va a entregar los las direcciones IP que pertenecen a yahoo.com me puede dar a mí en el navegador esta o esta son las que tengo a la mano en la base de datos que me entrega mi consulta en este caso pues me la entrega mi propio PFSense pero él la consultó de manera externa entonces así es como como se rige esta parte ¿vale? por ejemplo puedo poner otra página este amazon.com y ahí me entrega sus direcciones IP que ahorita tiene disponibles bueno en este caso para mí o de este lado del charco ¿no? porque en Europa en África en Asia puede entregar otras ¿no? entonces todas estas rutas se basan cazándolas de este tipo también puedo hacer por ejemplo me parece que tengo mtr google.com y aquí voy a hacer una consulta con el trade route a esas direcciones o sea desde donde salgo hasta cual está dando ping pero algunas si tienen DNS algunas me muestran las direcciones IP y tengo alcance de saltos ¿no? en este caso me está dando 5 6 7 8 9 10 10 saltos ¿no? sin contar mi PFSense entonces así es como lo está manejando otra manera si yo hago un ping a google pues me muestra la dirección IP a la que estoy consultando si ustedes ven ahí dice 142 251 45 46 si yo hago otra consulta no es la misma pero bueno va cambiando también dependiendo este la ruta más cercana ¿no? bueno esa ya es una distribución de balanceo de cargas que que google tiene para entregarnos la ruta más acercada o la menos desocupada en ese en ese momento ¿no? entonces bueno ahí me va a marcar la misma a lo mejor ya en mi base de datos está pero así es como funciona esta parte de los DNS traduce precisamente esas direcciones puedo hacerlo al revés puedo consultar la IP que me entregue el dominio a ver vamos a ver vamos a ver si lo puede hacer en teoría no porque va a desconocer precisamente esa parte 45.46 me va a entregar la misma dirección IP no puedo saber hay muchos conceptos que se requieren y yo se los voy a explicar más adelante para que ustedes los vean espero que esta información les sirva y nos vemos la próxima si también me equivoco también es válido que me corrijan porque en ocasiones yo a veces no tengo algún concepto bien pero trato de investigarlo antes o de lo que sé y se los explico en estos videos sin nada más por el momento espero que les sirva esta información y nos vemos la próxima